1, 2, 3, 4, 5... Hoy vuelve a jugar la roja y la ilusión se renueva Sin duda cada tribuna se va a llenar por completa Los hinchas se irán sumando hasta juntarse de a miles Vibrando sobre el cemento que tiene Walter Martínez Nosotros espectadores sabemos que no es sencillo Pero que los jugadores tienen un gran compromiso Que irán tras cada pelota sin dar nada por perdido Y que todos los corazones serán un solo latido Vamos, vamos rojo hay que ganar la victoria Hay que conquistar, mire si está lindo Pa' ganar el litoral Vamos, vamos rojo hay que ganar la victoria Hay que conquistar, mire si está lindo Pa' ganar el litoral Quizás este sea el momento de dar un salto a la gloria Por eso en esta jornada soñamos una victoria Pa' fundirse en un abrazo con lágrimas en los ojos Al ritmo carnavalesco que trae la banda del rojo Vamos, vamos rojo hay que ganar la victoria Hay que conquistar, mire si está lindo Pa' ganar el litoral Vamos, vamos rojo hay que ganar la victoria Hay que conquistar, mire si está lindo Un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco Pa' ganar el litoral